Corazón contesta, porque palpitas, sí, porque palpitas como una campana que se encabrita, sí, que se encabrita, porque te agita. Ay, no ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela, como en mar violento, las carabelas, sí, las carabelas, tú me desvelas. Ay, cuál es mi pecado, pa' maltratarme, sí, pa' maltratarme, como el prisionero, por los gendarmes, sí, por los gendarmes, quieres matar. Ay, pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no cedes? Ay, corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, de nacimiento, sí, de nacimiento, me da tormento. Ay, corazón maldito, sin miramiento. Me da por mí